¿Cómo conseguir una tarjeta de crédito débito sin cuenta bancaria? En este vídeo te voy a mostrar tres posibles soluciones para conseguir una tarjeta bancaria prepago para tus compras online. Imagínate que estás queriendo realizar una compra online, pero en este momento no cuentas con una tarjeta de crédito o débito bancaria. Entonces, en este vídeo te voy a mostrar las tres posibles soluciones para conseguir una tarjeta de débito bancaria prepago en España. Y lo mejor de todo es que esta tarjeta prepago no va a requerir ninguna cuenta bancaria. Y en la parte final del vídeo te explico cuál fue la solución que yo utilicé para conseguir una tarjeta prepago en España. Entonces, si quieres conseguir una tarjeta prepago sin vinculación con tu cuenta bancaria, sigue viendo el vídeo porque te va a servir. Empezamos hablando de Revolut.com. Esta es una aplicación que nos permite gestionar nuestras finanzas online. Revolut es algo así como si fuera un monedero online. Allí vamos a crear una cuenta y vamos a agregar fondos para comprar online, hacer pagos online, enviar dinero, entre otras cosas. Revolut cuenta con más de 25 millones de usuarios en todo el mundo. Esta no es una aplicación muy popular en España, aunque en países como India, Inglaterra y Estados Unidos. Es una app muy popular y muy utilizada. La ventaja de utilizar Revolut es que vamos a poder crear una cuenta gratuita y en esa aplicación vamos a poder solicitar una tarjeta de débito prepago. Para los nuevos usuarios de Revolut, la primera tarjeta es gratuita. Solo pagas los gastos de envío. Antes de avanzar con el vídeo, vamos a decir dos cosas muy claras. Revolut no hace milagros. Es decir, vamos a tener que agregar fondos a la cuenta de Revolut para poder realizar pagos con esa tarjeta prepago. El proceso de solicitud de esa tarjeta prepago se realiza todo a través de la app de Revolut. En Revolut van a solicitar varios tipos de documentación para conseguir esa tarjeta de débito bancaria prepago. Y cuando ya hayas facilitado toda la documentación, te va a llegar una tarjeta física a tu casa. Y esa tarjeta de débito prepago vas a poder utilizarla tanto en compras online como en negocios físicos, en compras físicas. La segunda forma de conseguir una tarjeta prepago para compras online es utilizando la tarjeta de Screw. Podemos decir que Screw es algo así como la alternativa a PayPal, a Stripe o a Pioneer. Podemos solicitar esa tarjeta Mastercard de prepago de Screw al crear una cuenta o un perfil en Screw. El proceso para solicitar la tarjeta Mastercard prepago de Screw es bastante sencillo. Solo vamos a seguir los pasos que se indican en la propia web de Screw.com. La cuota anual de mantenimiento de esa tarjeta prepago de Screw puede variar, aunque suele estar alrededor de los 10 euros. Las dos ventajas principales de esa tarjeta prepago de Screw es que vas a estar utilizando una marca que es bastante popular. Y esa tarjeta prepago la vas a poder utilizar como tarjeta física, es decir, vamos a poder utilizarla en negocios físicos, así como en compras online, es decir, una tarjeta virtual. Y antes de continuar, queremos decirte que Screw no hace milagros. No vas a poder utilizar la tarjeta prepago si no haces una recarga de fondos en tu cuenta de Screw. Ahora vamos a ver la solución que yo considero la mejor de todas. Y en esta solución, en 6 o 7 minutos ya vas a tener tu tarjeta prepago completamente funcional y activa para poder hacer compras online o comprar en negocios físicos. En España, correos ofrece una tarjeta prepago que te permite comprar online y es muy fácil conseguirla. La ventaja principal de esta tarjeta prepago de correos es que vas a conseguirla de forma muy rápida. Lo único que hay que hacer es acercarte a una oficina de correos y solicitarla. La tarjeta correos prepago Mastercard nos permite conseguir una tarjeta de débito prepago sin necesidad de contar con una cuenta bancaria. De esta forma, al hacer compras online, no vamos a estar vinculando la cuenta bancaria con esa tarjeta de débito. El coste de esa tarjeta prepago de correos es de 6 euros y en cada recarga de saldo que hacemos nos cobran 1,50 euros. Y en cada reintegro que hagamos desde un cajero en España nos van a cobrar 1 euro. Y a la hora de recargar saldo en esa tarjeta prepago de correos, podemos hacerlo a través de internet o en la propia oficina de correos. El límite máximo de recarga de saldo es de 900 euros al día. Estamos viendo la tarjeta prepago de correos que yo tengo ahora mismo. Esta es la tarjeta que yo utilizo para comprar en internet, hacer compras online. Por tanto, si estamos buscando una forma de conseguir una tarjeta prepago para hacer compras online a través de internet, estas tres soluciones que te hemos mostrado son bastante interesantes. Y antes de irnos, te voy a dejar algunas sugerencias más que puedes seguir viendo.